la sección de los comentarios la otra manera de dar a conocer las noticias hoy tenemos el primer comentario sigue la inseguridad en bayufar mujer fue apuñalada que tristeza más de lo mismo cada día dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta hirieron con una arma blanca a merle serna arias de 30 años de edad en medio de un atraco en la urbanización maria camila sur en valledupar la mujer minutos antes se había bajado en una motocicleta para entrar a la casa donde se encuentra hospedada allí vemos las imágenes lastimosamente en la manera como quedó agredida golpeada pero en el momento que se baja para ingresar a la casa donde estaba hospedada dos de los delincuentes presurosamente la abordaron para despojarla del bolso que llevaba allí en el bolso tenía parte de los hechos ocurridos en esto se dio de manera pública en la manzana ve con casa 27 quedaron registrados en una cámara de seguridad ubicada en la terraza de una vivienda en el vídeo se evidencia cuando el parrillero se baja de la moto inmediatamente comenzó a apuñalar a serna arias para quitarle el bolso que llevaba en uno de los brazos luego emprendieron la huida con rumbo desconocido mientras que su víctima buscó refugiarse mal herida en la vivienda la policía nacional indicó que sufrió una lesión a la altura del pecho y otra en el brazo izquierdo por lo que fue llevada a un centro asistencial donde aún permanecen los sujetos responsables de esto se dice que desaparecieron se fueron una marca una bicicleta una motocicleta marca boxer las placas que alcanzaron a identificar es la yeca z19 color negro con verde son las especificaciones que dieron de esta motocicleta pero fíjense cómo están las cosas de inseguridad horas después otra persona resultó lesionada con arma traumática en el barrio francisco el hombre de bayupar se trata de adelso benjumea de 42 años de edad quien recibió un disparo en la mano derecha que afortunadamente no reviste mayor gravedad de acuerdo con las autoridades el hombre se movilizaba en su vehículo marca dodge y al llegar a la entrada del sector exactamente a la calle 6 con la carrera 33 fue abordado por dos delincuentes que iban en una moto pero que al reaccionar al ciudadano los sujetos accionaron el arma traumática el afectado fue trasladado a la clínica erasmo y se encuentra en estable condición de salud es la tristeza y a frente a todo esto decimos y nos seguiremos preguntando mal excelente donde está la seguridad en la ciudad de bayupar quien responde por la ola en seguridad en la ciudad bayupar en desorden bayupar insegura bayupar patas para arriba haga sus comentarios participe con nosotros recuerde que somos la voz de los que no tienen voz llegó el momento para dejar darle rejo a los bellacos dice aquí nuestro fan destacado afranio luis solano segundo comentario el centro de bayupar un caos vehicular padre y dios señor esto si es tremendo el fin de semana un total caos aquí por falta de socialización no hay una información de vida y por eso se generan caos transitar en vehículo por la carrera 2 carrera 11 el sector del mercado público y el centro de bayupar es para los conductores un dolor de cabeza no sólo en esta temporada el caos se extiende desde los 12 meses del año así lo aseguraron personas que diariamente usan estas vías de la ciudad vemos ahí las imágenes abarrotadas no son las calles de miami son las avenidas no es aquí valledupar estos manifestaron que uno de los grandes problemas es la falta de autoridad lo que permite que conductores hagan lo que les da la gana desde los motociclistas que suben por los andenes y los dueños de los carros que siempre los veo uno mal parqueado uno de los puntos críticos es el de la carrera 11 desde el llamado parque los parados hasta la calle 16 en la zona bancaria es crítico transitar y a cualquier hora del día diariamente son carros de mula camionetas o camiones de carga atravesados dejando buscando algún material en las ferreterías y esto no lo controla nadie un taxista manifestó lo siguiente uno que vive del pasajero pierde mucho tiempo los trancones que se hacen debería haber agentes de tránsito controlando el tráfico pero lo que hagan de una manera que lo hagan de una manera adecuada sin permitir que les den lo que ya sabemos algo ha sido entender es la liga no más de eso seamos honestos seamos probos en la moralidad pero ante todo esto conocimos que para el secretario de tránsito de vallupar roberto basa los actuales puntos críticos de una movilidad son resultado de un cambio dinámico según manifestó el señor secretario de tránsito ya que hay una inmensa cantidad de tráfico queriendo circular por vías o zonas de muy baja capacidad vial ante todo esto nosotros hacemos un par y decimos señor secretario no es más fácil para usted si sabe que estas cosas están así porque no hace un pico y placa tanto para las motos como para los carros y se evita tanto problema menos afluencia de vehículo facilitará la movilidad usted tiene que pensar usted es el secretario de tránsito frente a usted reza una gran responsabilidad no hay excusas el plan de movilidad contempla el cierre de la carrera 7 eso fue lo que manifestó el señor secretario entre las calles 17 y 16 a cierre de la calle 16 antes de la carrera 8 y 9 la limitación del tráfico particular entre la carrera 10 y 6 que quedará únicamente para el transporte de servicio público de acuerdo a lo que nos manifestó en esta información del señor secretario da a entender que él va a seguir en la administración porque dice que esto se va a poner al frente del señor alcalde el medio castro y de aceptarlo esto empezará a implementarse irá hasta el 6 de enero esperemos a ver si el signo del cargo para mí yo no creo otro de los inconvenientes que se presentan en la movilidad son los trancones que se generan en las glorietas el funcionario señaló que son constantes al mediodía yo le quiero decir algo televidente no hemos aprendido a circular por las glorietas usted jamás debe hacer un par en la glorieta no tiene necesidad de hacerlo hay tres carriles hay dos carriles tómenle afuera y gira y sale por la otra abertura no tiene por qué detenerse las glorietas son hechos con ese propósito pero mientras usted no se eduque lastimosamente esa licencia se la regalaron así son las cosas tenemos que aprender a conducir dentro de las glorietas no hemos aprendido por eso así se ponen alrededor cualquier cantidad de carros entonces que va entrando lo que hace es bloquear el paso del que viene no hay derecho que esas cosas pasen utilizar la glorieta es lo mejor que le ha podido pasar a bayupar eso fue lo que nos dejó a nosotros el doctor rodolfo camposoto un hombre de visión y eso está creado con ese propósito pero mientras no aprendamos a conducir lastimosamente de nada valdrá tener esas glorietas allí considero que importante capacitarse y prepararse para adentrarse en las glorietas haga su comentario y participe con nosotros tercer comentario diputados que hacen control políticos en el cesar de los 11 diputados que conforman la asamblea del departamento del cesar han ejercido un verdadero control político a las actuaciones de la administración departamental dos nomás de ellos uno de ellos es claudio margarita zuleta y ricardo quintín quintero quienes conforman la bancada del centro democrático y pese a que muchos los debates que se han puesto son hundidos por la arrasadora mayoría de diputados gobernistas han logrado ellos dejar al descubierto decenas de irregularidades y falta de planificación administrativa los diputados zuleta y quintero se han tomado en serio el papel en el ejercicio de control político y han honrado la misión que democráticamente se les asignó y se les designó encomendada a través de la referendación el voto para elegirlos como diputados poniéndose en la luma como tal como debe ser un control al poder del gobernador es así como gracias a su gestión y a sus denuncias los cesarenses han podido conocer un cúmulo de irregularidades que han dejado en evidencia la falta de planificación y posibles casos de corrupción al interior de la administración departamental en cabeza de luis alberto monsalvo génico desde que comenzó el año dicha bancada ha denunciado situaciones que van en contravía de la administración comenzando con la escogencia del contrador departamental como todos sabemos aquí quién es el contrador departamental claro y una una persona que tiene bastante acercamiento y tiene lazos oiga me bien de familiaridad con el señor gobernador en ese orden cómo lo va a atacar de ninguna manera lo va a investigar entonces desde que se dio la escogencia del contrador departamental nos referimos a del luis jiménez borques quien tiene fuertes lazos familiares con el gobernador monsalvo y por ende con su familia en su momento la diputada zuleta enfática en advertir que dicha cercanía sería contraproducente para el control que jiménez debería realizar puesto que el contrador debe vigilar que los recursos públicos sean invertidos de manera correcta función que evidentemente no ha cumplido como se debe puesto que a la fecha no se conocen informes de gestión pese a los escándalos que han golpeado a la actual administración departamental posteriormente zuleta y quintero alzaron su voz ante lo impertinente que era para las finanzas del cesar por valor de 13 millones de pesos ustedes se acuerden de aquello para adquirir un nuevo banco de maquinaria ya que el que se había sacado en la primera instancia para la administración de luis alberto monsalvo no cumplió con el fin en el cual se había comprado dicho banco de maquinaria pese a ello el empréstito se aprobó y por ello hoy se tiene claro que ha pasado nadie tiene claridad de nada tenemos claro eso no sabemos quién la tiene adivir y vuelo vargas pero la preocupación más grande amable televidente gira en torno a que se le está dando el mismo uso al mismo anterior banco de maquinaria la verdad que se le entregó al cdt ganadero y ya sabemos lo que va a pasar por lo que está por lo que estas nuevas máquinas pudieran mostrar que hay la primera y la segunda no hay ninguna diferencia porque son iguales son muchas las denuncias y para cerrar aquí este comentario son muchas las denuncias que estos dos diputados ellos dos han dado a conocer los sobrecostos de los productos de las ayudas humanitarias que hiciera quintín quintero cuando se fue un almacén de cadena compró los productos y lista en mano hizo la corrección que había que hacer razón por la cual fue suspendida de su labor la secretaria general de la gobernación ustedes conocerán y eso también esperábamos nosotros que se pudiera sancionar señor gobernador pero cuando tienes poder el poder puede con todo la mala inversión del estadio todos conocemos la situación del estado de quienes lo denunciaron zuleta y quintero los bancos de maquinaria lo hicimos entre otras denuncias para tener en cuenta sólo estos dos diputados han hecho público pero mientras se tenga un contralor como delgui jiménez porque elegido por la mayoría de los diputados amigos de la administración del cesar que favorecen a monsalvo génico y una bancada de diputados que sólo se sirven para aprobar todo lo que se proyecta en la asamblea el departamento no saldrá del atraso por la falta de liderazgo y compromiso moral y social de los amigos de la administración señor gobernador está a tiempo de revertirse las cosas y hacer por el departamento es el tercer comentario y cuarto y último comentario la perla que tenemos concejales de vallupar que sólo fueron a calentar silla en este primer año de gobierno a tan sólo los días de terminarse el año 2020 el balance que se da al interior del consejo de vallupar es positivo en vista de los proyectos de acuerdo que se aprobaron y que estuvieron a la par de las necesidades del municipio de la población vallenata además se dio cumplimiento a la ley 19 81 del 2019 con la que se dio visualizar a la mujer y empoderarla en el escenario político todo gracias a la implementación de dicha ley que dicta la norma para crear comisiones de la mujer en los consejos y asambleas dentro de la corporación con lo corrido del año se han presentado más de 50 proposiciones por parte de los concejales cuál de éstas se ha cumplido en la pregunta abierta los que arrancaron con las pilas puestas desde enero del 2010 del 2020 fueron los siguientes concejales así que tome nota jorge pérez maría mugdi jorge pana rodrigo álvarez y eudes orozco proponiendo para el mismo el día que se montó la mesa directiva la presencia allí de todo el gabinete municipal en compañía de líderes comunitarios y medios de comunicación los concejales de la oposición durante lo corrido del año tuvieron más de 10 proposiciones sin embargo más de 15 fueron propuestas a mediados de año entre junio y julio en conjunto por los concejales pero manuelo perena pedro manuelo perena jorge luis arzuaga martínez jocer gómez jorge armando daza ronald castillejo wilberino josa césar maestre monterrosa luis manuel fernández arzuaga y luis fernando quintero este último presidente del consejo son los que están apoyando siempre al mandatario de turno son los que están a favor y los que le aplauden y la prueba en su mayoría de las cosas que se hacen en el consejo municipal más de dos proposiciones fueron citadas de acuerdo con los 19 concejales de la corporación los proyectos de acuerdos aprobados de manera positiva estaban relacionados con el transporte escolar en la parte corregimental que impulsó la oposición nos referimos a los primeros concejales que no apoyan en su totalidad al gobierno sino a las necesidades que se quieren buscar suplir a través de satisfacer a cada una de estas el manejo de indupal y los recursos de los hospitales municipales protección animal ayuda humanitaria en tiempos de pandemia con la provisión de 2.500 millones desde la administración municipal aumentó en el rubro de la participación ciudadana se dio la aprobación del plan de desarrollo controles políticos para la seguridad en los corregimientos y la reactivación económica todo esto está aprobado esperemos que el próximo año las cosas se den no en el papel sino en el terreno para beneficiar y para ayudar a todos aquellos que somos nosotros los habitantes del municipio de bayupar queremos agradecer a todos los televidentes por estar siempre con nosotros en la sección de los comentarios queremos despedirnos aquí los televidentes que se conectaron a franio luis a daniel día dice felicitaciones por representar a las personas que no tienen voz en el departamento del cesar y felicitar al concejal carlos negrete del municipio del paso cesar javier romero edil dicen los contratistas de las obras deberían tener más paleteros viales para organizar y evitar accidentes a daniel día dice felicitaciones por representarnos igual para ustedes como televidentes que se conectan a través del chat también los que nos ven a través de sus televisores a través de el cable operador televidentes amables televidentes hemos llegado a una emisión más de noticias jm recuerde que somos la voz de los que no tienen voz y que somos su canal favorito de noticias le invitamos a ver nuestro noticiero en el horario de repetición nueve de la noche siete de la mañana y doce del mediodía todos los días usted usted que nos está viendo tiene una cita con nosotros de estar aquí viéndonos para estar enterados de los hechos y sucesos que hacen la noticia desde la bella valladur para la capital mundial del vallenato nos despedimos agradecidos con dios y con todos ustedes que nos permiten cada día llegar para mantenerlos bien informados soy juan alberto españa dios me lo bendiga hasta una nueva oportunidad